El balance es que una vez más nos ponen a prueba y creo que estamos a la altura de las circunstancias, la gente está muy comprometida, cada uno de los que conducen las distintas instituciones están presentes, están con todas las ganas de trabajar y de colaborar, con mucha experiencia, gracias a Dios, tenemos mucha experiencia, sobre todo la gente que ha estado trabajando mucho tiempo, bueno, en la época de la ceniza y demás, muchos son los mismos, las mismas caras, y además, bueno, desde el cuartel del bombero y con el acompañamiento de la gente de gendarmería, la gente de bomberos que vino de Sierra Colorado y demás, creo que tenemos el equipo como para estar previendo cualquier tipo de contingencia, que más allá de que hoy no estamos en emergencia, sí sabemos de que tenemos que estar preparados por si esto se prolonga. Bien, la situación de Jacobacci puntualmente y también atendiendo a esta necesidad que está viendo usted de muchos niños que no están yendo a la escuela y por allí tienen alguna situación de vulnerabilidad y no están, en este caso, comiendo, ¿no? Bueno, esto si se prolonga, nosotros lo planteamos recién acá en la reunión, si se prolonga la imposibilidad de asistir a la escuela, que no es una cosa de que nosotros, digamos, esto es una nevada, como hemos tenido muchísimas durante muchos años, pero lo que ocurre es que hoy ya Jacobacci no es el mismo, digamos, o sea, primero que hay mucha más cantidad de gente, antes había 200 autos, ahora hay 2.000 y no se puede transitar, se corre muchísimo riesgo, o sea, el hecho de que no haya una actividad escolar es precisamente por el riesgo que se corre de tener que andar con los chicos a la mañana cuando hay mucho hielo, bueno, tenemos riesgo, entonces hay que cuidar la vida de todos, y en este sentido no solamente de los niños, también los docentes, la gente que trabaja en las tráfico, la gente que trabaja en servicios, pero, ¿qué ocurre? Nosotros por un lado preservamos que no hayan accidentes y demás, pero por otro lado estamos dejando desnuda una precariedad en el sentido alimentario, entonces lo que planteo yo es que, si bien desde el Ministerio y nosotros acá desde el Código hemos decidido suspender hasta el lunes, de acuerdo al pronóstico que nos da la gente que está trabajando en defensa civil, sabemos de que si esto se sigue prolongando y si la semana que viene no tenemos clase ningún día, tenemos que salir a buscar a aquellas familias más vulnerables, que sabemos que no tienen la posibilidad de garantizar el plato de comida todos los días, y así lo tuviera, bueno, yo sé que necesita un refuerzo, y eso es lo que he planteado, por lo tanto le hemos pedido al delegado de educación, a José María Ramallo, de que realmente haga una reunión con supervisores, directores y demás, identificar a través de los directores que nosotros, bueno, yo estoy seguro que tanto el director como los docentes están dispuestos a colaborar y a decir quiénes son las familias que realmente están con mayor precariedad desde este punto, en este sentido, y bueno, y poner a partir de la semana que viene, si esto se prolonga, a funcionar, no el comedor, si que se cocine en las escuelas, que haya una vianda y que la mamá en lugar de tener que ir a comprar la comida a algún lugar, bueno, vaya a la escuela, retire las viandas y las lleve a su domicilio, es lo que hemos estado charlando como una posibilidad. Hoy seguramente desde la educación se va a estar, hoy o mañana se estará trabajando con las supervisores, directores y demás, y identificar esto porque también se está haciendo desde la iglesia, también se está haciendo de algunas otras iglesias evangélicas, esto de asistir a las familias que más lo requieren, y en este sentido yo sé que Jacobás es solidario y vamos a estar trabajando todos juntos. ¿Qué se ha resuelto en cuanto al tránsito de la Ruta 23? Bueno, es una cosa que también hay una restricción que ya ha dictado la Secretaría de Transporte, con muy buen criterio colabora y en este sentido indica y aconseja quien está a cargo de Vialidad Nacional, Matías Guajardo, hemos estado en comunicación anoche también por distintas cuestiones que se suscitan porque hay gente que quiere andar igual y acá lo que se tiene que entender, y esto lo digo para los transportistas en general y demás, es que no es que no se está dejando porque, y por ahí quedamos, o queda mal Vialidad Nacional o queda mal la Secretaría de Transporte, no nos deja, pero es preferible hoy por hoy negar el hecho de que se transiten horas que no corresponden y que no transiten por la ruta vehículos que tengan, por ejemplo, camiones con acoplados y demás, no por una cuestión de querer conservar la ruta, lo que se quiere es preservar también la vida, o sea, porque llega a haber un accidente y lo primero que se dice, eh, cómo las autoridades no suspendieron, cómo las autoridades no restringieron el tránsito, bueno, eso es lo que se está haciendo y no es que se quiera hacer el malo de la película, uno parece así, pero en realidad lo que se va a hacer es, lo que hemos acordado acá, priorizar todo lo que tenga que ver, tampoco vamos a provocar un desabastecimiento, lo que hemos estado hablando, se va a indicar tanto a las camineras como a la gente que trabaja en la policía rural y demás, de que se tenga criterio, o sea, si viene un camión con garrafas, lo tienen que dejar pasar, si viene un camión con leña, tienen que dejar que pase, avisando a Vialidad Nacional con las cadenas, con lo bueno, con todo lo que tiene que venir y por supuesto que transporte de sustancias alimenticias, también con el criterio que corresponda, dejarlo pasar. Y en ese sentido también indicar de que el tráfico se haga sabiendo Vialidad Nacional con la que está viniendo y en las horas que tiene que transitar, no se puede transitar de noche, solamente de las 9 horas hasta las 17 horas es la hora que pueden transitar y, bueno, por supuesto que dándole prioridad a lo que transporte sustancias que tengan que ver con, bueno, con elementos calefaccionantes, como dije, o sustancias alimenticias. ¡Gracias!